Ayer hubo algo que nos llamó mucho la atención. De repente, incluso nos empezaban a reportar los ciudadanos acerca de la formación de una larga, muy larga fila de jóvenes que se encontraban en el centro histórico de la ciudad de Puebla tratando de entrar a telégrafos para cobrar algo. Bueno, ¿qué es lo que iban a cobrar? Iban a cobrar, son estudiantes de bachillerato, iban a cobrar una beca que otorga el gobierno federal y que ya lo venía haciendo desde la administración anterior. Es un programa de becas que los ayuda para temas de transporte particularmente, para temas de acceso a la tecnología, por ejemplo, para pagar un acceso a internet que los puede ayudar incluso hasta para un tema de ropa para poder asistir a la escuela. Pero en septiembre del año pasado, esa beca, todavía estoy hablando de la administración anterior, esa beca se detuvo, el dinero dejó de fluir, el dinero ya no fue entregado. Y muchos chicos que contaban con ese dinero, bueno, pues de la noche a la mañana dejaron de recibirlo. Hace unos días, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ya se iban a liberar los recursos de manera retroactiva para que estos chicos que ya tenían esta beca pudieran recuperar, pudieran cobrar su dinero, insisto, de manera retroactiva. Y eso empezó a ocurrir el día de ayer. Nos preguntaban muchos papás, después de que vieron las imágenes en nuestra emisión vespertina, que si ese dinero ya es de estas becas nuevas que ofreció el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, de este programa de jóvenes en progreso, de jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar o de trabajar, o que están estudiando y además están desarrollando prácticas de índole profesional. Las becas que ha anunciado de manera sistemática el presidente de la República, no, no son esas. Son becas que daba el gobierno anterior. Para las nuevas, para las becas del nuevo gobierno federal, aquí hemos platicado que hay que acudir primero a un registro en línea, solamente en línea, y el presidente de la República ha reiterado que ese registro es solamente a través de Internet. Se lo quiero platicar de esta manera, diferenciándolo de esta manera, para que no se vaya a confundir o para que no vaya a creer que sus hijos ya se quedaron sin participar en las nuevas becas del gobierno federal. Esto pasó el día de ayer en las calles céntricas de Puebla. Centros de estudiantes de bachillerato hicieron largas filas en las oficinas de telégrafos para poder recibir el apoyo económico del programa de becas de educación media superior, también conocido como PROBEMS. El programa inició en la administración de Enrique Peña Nieto. Tiene varias modalidades, becas para estudiantes con discapacidad, para hijos de militares o policías federales y para alumnos que abandonaron sus estudios por más de seis meses. Los apoyos van de los 800 a los 1.500 pesos durante un periodo de cuatro meses. Solo la modalidad de continuación de estudios es un pago único que va de los 2.600 a los 3.500 pesos. Regularmente cuando hay más gente son los primeros días que la otorgan, entonces pues ahora sí que es de suerte. Luego se retrasa porque luego se acaba el dinero que hay, entonces tienen que esperar el camión del banco y así. El registro para obtener estos apoyos se realizó entre septiembre y noviembre de 2018. A mi hermano le dieron otra vez mi tarjeta en el banco y era más fácil que estar acá formado desde la mañana. El objetivo de este programa es incentivar y apoyar a los alumnos que más lo necesitan para que no tengan que abandonar sus estudios. Con información de Constanza Pérez, Imagen Noticias Puebla. Reitero, para el nuevo programa del gobierno federal, para el programa Jóvenes en Progreso, hay otro mecanismo de registro, tecleo en internet y lo va a llevar directamente al portal gubernamental donde se acude justamente a ese registro.